¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Gigantes! ¡Trasnochadores! ¡Capítulo de lujo! El invitado de hoy es increíble. Oye, porque hay gallos que nacieron con un talento único para la pelota. Compadres capaces de dominarle a 450 veces sin que se caiga al piso. Yo en cambio les confieso que nunca pude hacer más de 5 o 6 dominadas con un globo. Una vez logré un tiro en el palo, oye, en el palo del banderín del córner, sí. No, es que era malito, ¿ah? En mi juventud me comparaba mucho con Ronaldinho, sí, ¿ah? Porque yo al igual que él carreteaba hasta los lunes. Oye, mi abuelo una vez dijo que yo jugaba igual que Carlos Caselli, pero al básquetbol. Mi papá me decía que yo le recordaba mucho a Zamorano cada vez que me veía jugar. Se acordaba de Zamorano y decía, ¿por qué crees que no habré sido papá de Zamorano en vez de este tronco? Mi técnico decía que yo era más lento que el cine polaco. No, yo era tan tronco, pero tan tronco que Boric me trepaba. Yo siempre iba al banco y el público me insultaba igual. Una tarde me tiraron una botella y me golpeó en la cabeza. Hoy al otro día apareció en la portada del diario regional El Gualpenino. Mi papá estaba feliz, al fin había sido titular. Bueno, ¿ah? Bueno, ¿ah? Pero todo lo opuesto a mí. Es el crack que viene ahora. Es todo lo opuesto porque él sí es un crack. Dentro y fuera de la cancha. Pero antes me voy a tener que servir una cosita. Porque así es este programa, pues. Ay, ay, ay. Qué bueno el chiste, el titular, ¿ah? Estaba en el banco. Páme con una botella. Y por fin fue titular del diario. Ay, ay, no. Muy bueno. Buen guionista. Oye. Secreto peruano sour. ¿Ya no me lo están dejando? Listo, ¿ah? Voy a tener que hacer todo. Así el cariño se va perdiendo. Cada vez tengo más pega. No, es que... Secreto peruano sour, chicos. Coco. Mire cómo descorcha. ¡Wow! Maravilloso. Mmm. Pero mire. Cuando descorchas una botella de secreto peruano sour, toda la magia del Perú entra a tu cocina. Acá está el secreto, pues. La magia está en la espuma perfecta y en su sabor insuperable. Miren. ¡Wow! En un segundito. ¿Cómo que? Salud, ¿ah? Salud. A todos ustedes. Exquisito, delicioso, ¿ah? Secreto peruano sour. Tu secreto de chef peruano. Ay, 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 señor. Qué sacrificio. Lo hago por este programa. Les conté que una vez me robaron unas botas, ¿no? Ay, se están confundiendo los programas. Me anduve agarrando, ¿ah? Me anduve agarrando muy rico, ¿ah? Secreto peruano sour. El invitado de hoy día es un sueño. Porque realmente es una persona especial para invitarle, para invitarle a un late. Lleno de anécdotas, historias. Simpático de verdad. No fingido como otros que hemos tenido. No, no. No puedo decir eso. La verdad es que tenemos un gran invitado y no lo presento yo. Lo presenta mi amigo Meta Lingüística. El es exfutbolista, entrenador y comentarista. En el 86 se convirtió en mundialista. Fue campeón y Platini lo comparó a Picasso. Como DT dirigió al Mati y al Chupete Suazo. Reconocido por su rabona y sublime técnica. En el 2006 fue el mejor técnico América. Con Colo Colo también fue tetracampeón. Supo ganar en el club como DT y jugador. Recordado en el cacique y argentino junior. Y en la selección sabe que el pueblo es uno. Ahora en TCT es el más visto con sus compis. Pero con respeto les presento a Claudio Borgi. Yeah, wow, yeah, 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 wow. ¡Claudio Borgi! Gracias. Ah, bueno. ¿Cómo están? Pero qué bueno, Claudio. Gracias por estar acá. Un verdadero campeón del mundo. Habíamos tenido aquí puros falsos campeones del mundo. Falsos campeones del mundo. Un verdadero campeón. ¿Cómo estás? Bien, pues, Claudio. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Oye... Gracias por estar acá. Es un lujo. No. No, muchos. Para mí es un lujo poder entrevistarte y estar contigo. Oye, ¿sabes qué? Una de las personas que nunca pudo ir a mi primer ley en Televisión Nacional, la tele o yo, y quizás con el que más quería estar y lo pedí y lo pedí, eras tú. Y nunca pudiste ir, pero sí aceptaste hacernos un móvil con Humaña. Sí, me acuerdo. Y de humor absurdo, además. Sí, que yo tenía como primicias para darle y Humaña me decía, no entiendo, no me voy. Sí, sí, sí. Claro, claro. Estaba pasando algo muy importante y todo el mundo te quería entrevistar y tú no le habías dado entrevista a nadie. Y Humaña te tuvo en directo el móvil y Humaña, en vez de hacerte la pregunta, te decía, Antofagasta Magallanes. Sí, sí, me acuerdo. Y muy serio. Sí, y tú le decías, yo quiero hablar de este tema. No, vinimos por esto. Antofagasta Magallanes, te preguntaba a otro partido. Gracias por el humor y gracias por atendernos esa vez. Oye, Claudio, estuve estudiando un poco tu vida. ¿Te puedo hacer la pregunta? ¿Cuándo dormí? Sí, duermo poco. Dormo poco. Pero bueno, ya es una costumbre también, ¿no? Es verdad. Uno se acostumbra a dormir poco. Oye, Claudio, estuve leyendo un poco tu vida todo, zapatero y herrero. Sí, sí, de chico. Se le ponía zapatitos a los seres humanos y a los caballos al mismo tiempo. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que yo perdí a mi viejo cuando tenía nueve años. Y somos una familia numerosa, ocho hermanos. Y los tres mayores... ¿De la UDI? No, una broma. Sí, pero sin... Una broma. Pero sin nunca. Y tuvimos que salir a trabajar. Y hice jaula para pájaros primero. ¿Jaula para pájaros? La jaulita de los pájaros. ¿Con artesanal? Porque los alambres... Exacto. Lo que pasa es que cuando uno es chiquito, es un trabajo que lo hacen muy bien las mujeres y los niños chiquitos porque tienen las manos chicas. Muy minucioso. Exacto. Entonces empecé en eso y después con los zapateros tuve una historia maravillosa porque un señor que se llamaba Garretón tenía en el garage de su casa un pequeño taller de zapatos, de formador de zapatos. No es el que hace el zapato, sino el que termina la suela y los costados. Yo trabajaba en la mañana ahí, en la tarde entrenaba y anoche me iba al colegio. ¿Qué edad tenía ahí? Pasa a ver. Catorce años. Catorce años. Trabajo, colegio y fútbol. No, al revés. Trabajo, fútbol, colegio de noche. Ya, catorce años. Yo estudiaba con adultos, ¿no? Con gente más grande que puede ir a estudiar de noche porque a la mañana tiene que trabajar. Ya. Está igual que yo ahora. Y estuve ahí, estuve un tiempo y un día este señor Garretón no lo vi más. Desapareció. Y su mujer, que era la que había quedado, parece que algún problema había habido, me ofrece el negocio de mi vida porque yo era un simple ayudante. Y la señora me dice, Claudio, si vos te quedás, hacemos trabajo entre los dos y somos socios. ¿Catorce años? Catorce años. Para mí era... ¿Un empresario? Era la salvación económica de acá. Y, bueno, fue un problema porque yo no sabía hacer todo el trabajo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Me tenía que levantar mucho más temprano, como a las cuatro de la mañana, ir al taller, hacer el trabajo, a ver si lo terminaba, después irme al club y después irme al colegio. Y era algo muy pesado para un chico tan niño. Y ahí ya tuve inconveniente, entonces a veces tenía que irme... Yo al fútbol nunca dejé de jugar, pero sí dejé de ir al colegio. Entonces, a veces después de entrenamiento tenía que volver a este taller para terminar la función que me había comprometido. Así que fue muy poco tiempo el que lo pude hacer. ¿Y rindió económicamente en ese tiempo poco? ¿Te ayudó? Mira, cuando vos... Yo vengo de una familia muy humilde. Cuando vos llevas lucas a tu casa, no importa cuántas son, sino que aportes. ¿Qué son? Sí, sí. Y a veces, bueno, te digo, a mí me daban unos mangos, unas lucas para sobrevivir y después empecé a ganar un poco más. Y después ya vino un poco más el fútbol y tuve que dejar eso. ¿Y qué pasó con Garretón? No sé, parece que se equivocó en algo importante. Garretón no volvió, se equivocó de señora parece. Sí, parece que tuvo... Yo nunca lo pregunté, pero me lo imaginé porque alguien no desaparece de un día para otro de una casa. ¿Y nunca lo viste después? No, nunca lo vi. Era un señor ya bastante mayor para mi edad, ¿no? Oye, Claudio, y bueno, esa época es donde... ¿Qué minuto decides? Porque cuando uno es chico y tiene urgencia en la casa económica y está tratando de estudiar, pero te gusta el fútbol, ¿en qué minuto dice el fútbol es lo mío? No, siempre, eso no hay duda. Siempre. Lo que pasa es que el fútbol para mí era lo único que había. O sea, yo no practiqué otro deporte, pero porque en mi condición económica con una pelota jugábamos 20. Entonces es muy barato, lo jugaba todo el mundo. Y yo estaba con la pelota bajo el vaso todo el día, todo el día. Entonces siempre fue el jugar. Después no podía determinar, voy a jugar en tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Eso se va dando con el tiempo. Pero todo el mundo me veía en muchas condiciones. Incluso te voy a contar, a mí me crió la vieja pola, que es mi abuela. Es una vieja maravillosa, maravillosa. Y yo vivía en un barrio muy complejo. A mí me decían el polaco, yo era el más rubio del barrio, imagínate. El polaco. El polaco. Y venían a buscarme. ¿Cómo serían los argentinos? Venían a buscarme y mi abuela decía, no, bichi no sale. Yo para ella era icho, no era bichi. Porque yo, mi hermano mayor me molestaba y yo lo podía decir, me hincha. Yo decía, icho, icho. Entonces yo siempre fui en mi casa, icho, no bichi. Y venían a buscarme y mi abuela decía, no, no sale, no va. Entonces esta vieja dijo, este bon debe jugar bien, porque lo deben a buscar tanto. Todo lo tengo. Entonces ahí me llevó a un club que se llama Luz y Fuerza, que era una especie de estadio italiano, estadio español, donde había que ser socio para jugar. Yo no tenía esa condición. Pero me vieron jugar y me dijeron, este bon se queda, este bon no paga. Es socio automáticamente. Y ahí ya comencé, pero siempre todo el mundo vio muchas cualidades en ser jugador de fútbol. ¿Y cuándo ya te dispara más profesionalismo? Bueno, hago una carrera bastante rápida, porque yo llego a Argentino de Junior a los 10 años y Argentino queda muy lejos de mi casa. Yo tenía que tomar a veces dos micros y un tren para llegar o el viaje largo que era hora y media, hora cuarenta, en una sola micro. El problema es que la micro había que pagarla. Y eso ya era un problema. El tren no se pagaba. No se pagaba. No se pagaba. Uno se subía y trataba de escaparse. Nosotros decimos chancho de los guardas, ¿no? De los cobradores. De los cobradores. Venía caminando, uno se bajaba acá, corría al otro y se subía. Y se subía allá. Un solo colectivo, que era mucho más barato, porque después las otras 15 cuadras las caminaba hasta la estación. Y eso ya fue complejo, porque tardaba mucho tiempo en llegar al club. Pero ya a los 15 años ya estaba casi llegando a primera división y ahí ya hubo un poco más de alivio económico. Y a ustedes les decían, te vamos a pagar, ¿sabían su condición socioeconómica o no? ¿Se trabajaba eso o era muy así nomás? Sí, había como cuatro señoras que eran asistentes sociales y veían la condición económica de cada uno. Pero tampoco era... ¿Tampoco el club era Eblat? No, no, el club es muy chiquito y te daban viáticos y vos de esos viáticos, lo que te decían, no pagabas el tren, entonces era una lucuita que te llegaba para la casa. Y después, cuando ya te van viendo condiciones, ahí ya tenés un poquito más de ventajas. Y te voy a contar que hay un señor... Yo me lo enteré ya siendo grande, muy grande, ya la primera vez que llegué a Argentina, había un señor de apellido Medios que te sentaba en una especie de banco y a él, vos llegabas y te decías, ¿cuánto necesitas para viajar, no? Y vos decías, tres lucas. Perfecto, no te voy a dar tres lucas, te voy a dar dos lucas. Y te daba un vale y las dos lucas. Y yo siempre tuve mucha bronca a ese señor porque yo creí que nunca me había dado lo que realmente necesitaba. Pero a los 45 años me entero que este señor no era plata del club, era plata de su bolsillo. O sea, yo pensé siempre que él cuidaba los intereses del club más que el provenir nuestro, pero siempre hizo esfuerzo económico de parte personal para ayudar a muchísimos chicos. Y bueno, nos enteramos de muy grande esto, ¿no? Así que fue más una alegría para mí que una bronca que le tenía antes. Claudio, ¿y cómo, qué se siente para ti haber pasado por todo lo que pasaste cuando niño y de repente cuando juega en el Milán estar comiendo con Berlusconi? Que te inviten a comer. ¿Cómo que pasa en tu fuero interno? Porque tú también eres un tipo de convicción, una persona con opinión. Mirá, yo, Julio, a ver cómo te lo puedo explicar. Te voy a contar una historia que para mí fue determinante. Como vengo a un lugar muy humilde y había una señora de apellido Fortabate en Argentina. Era dueño hasta de esta copa y no sabíamos. Nosotros, o sea, era de mucho dinero. Y ella hacía a fin de año reuniones muy importantes. Y lo hacía con algunas celebridades y con otros que iban siendo conocidos. Yo estaba de novio con mi señora y yo no tenía ropa para ir ahí. Entonces, era una fiesta de muchas lucas. Entonces, iba nuevito, iba con chaqueta nueva, zapatos nuevos. Y yo justo había salido, me cambié en la casa de mi mujer, que era novio en ese momento. Y nada, salí y a mitad del camino, digo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago acá? Porque no es mi lugar, no es de lo que estoy acostumbrado. Y digo, ¿y por qué me invita? Y me volví. Dije, no voy a ir. También hay una reacción a aquello que no conoces un poco. Yo no conocía en ese momento las grandes sociedades, ni los grandes eventos, ni nada de esto. Y con Berlusconi pasó algo muy especial, porque el Tano era millonario, pero era un tipo tan normal, tan común, que no te hacía sentir que estabas delante de alguien tan importante. O sea, el Tano que come los fideos, se pone la servilleta. No, un tipo... Tú estabas jugando en el Milan, después de que ganas el Mundial, te vas a ir. Lo que pasa es que yo tengo... Cuando estábamos en el Mundial, yo tenía ofertas del París Matra, que era un club maravilloso, y yo había conocido Europa hace poquito. Y París me delumbró. O sea, París dijo, esta ciudad es maravillosa. Y yo quería ir a París. Pero vino el Milan y puso más lucas. Y las lucas mandan. Y me fui a Milan. Ahora, siempre hubo una cercanía entre Berlusconi y yo, de parte de él. Pero mucha gente dice, ¿por qué? Porque fue el primer pase de jugador que él compró siendo dueño del Milan. Entonces él defendió siempre esa idea suya de inversión. Y ahí está, mire, tenemos una foto que equipazo, ¿no? Con los holandeses, ¿no? Eran grandes los compadres, ¿no? Sí, pues. Yo mido un metro ochenta, eran gigantescos. Ellos eran campeones en la Europa de Copa en esa época, ¿no? Sí, habían salido, bueno, en aquel momento Holanda, hoy Países Bajos, habían sido campeones de Europa. Oye, ¿y cómo fue llegar ahí? ¿Cómo fue para ti llegar ahí? Al fútbol italiano, al mundo italiano, a este Berlusconi que era como un campechano, buena onda. Mira, llegaste a la... A mí siempre me llamó mucho la atención Milano por varias cosas, ¿no? Uno se va a la historia, a la cultura, pero me llamó la atención la ropa. Claro. Es la única... La capital de la moda. Es de las únicas capitales que vos encontrás más ropa de... Más tienda de hombres que de mujeres. ¿Sí? Entonces, ya ahí tenés reglamento, o sea, ¿dónde vas? ¿Vas a ver al presidente? Hay que ir con chaqueta, no puede ir con polera, no se le ocurre ir a zapatillas. El club te daba... Llegué y me dio tres ternos de invierno, tres ternos de verano, sobre todo, impermeable. Entonces, tenías que andar todos los días muy bien vestido. Y eso para mí era chocante, porque era más de zapatillas, no de bermuda, pero sí de un jean. Y ya ahí te empieza a cambiar un poco toda tu situación, ¿no? Y tenés que ir acostumbrándote a todas estas nuevas ideas que tiene tu vida. Pero esto de un día para otro, Julio, Te vas preparando, vas a decir, mira, dentro de tres años, hoy dejar las zapatillas ya son zapatos, las poleras son camisas, entonces esos cambios son complicados. Oye, ¿y verdad que la primera vez que subieron a un avión no te hicieron una talla que tenías que pagarle la zafata? Sí, yo tenía 16 años y me toca al lado de Locos Salinas, bueno, su soberano me dice todo. El loco. Y era mi primer viaje en avión. Y tengo la mala suerte que me siento al lado de este que tenía como 35 años. O sea, podía ser hasta mi viejo si querías. Y nada, yo me siento contra la ventanilla y de pronto salió una niña con un carro que no sabía que... Que era la comida. Que era la comida. Pero tú no sabías sobre el viaje. No sabía nada. La micro, lo más lejos que había tomado era una micro de una hora y media. y este me mira muy serio y me dice ¿Trajiste plata para la comida? Entonces yo digo tengo un peso. Y el guacho me dice no pidas porque yo no te la voy a pagar. Hasta ahí todo venía la zafata y me dice ¿va a comer algo? No. Muchas gracias. Decí que íbamos como a Antofagasta. Si llegamos y a Japón me moro de hambre porque yo no sabía que la comida no se pagaba. Entonces sí, esas cosas se hacían mucho. Y con las tarjetas para los hoteles también tenían todo... Bueno, eso es muy lindo porque nosotros hicimos una gira por previa al mundial y empezamos por Noruega. Imagínate Buenos Aires y Noruega y estamos ahí en Noruega y explota Chernobyl la central nuclear rusa. Entonces nos dicen que lo tenemos que ir inmediatamente porque la nube tóxica podía venir para esos lados. Y nos vamos a Holanda. Pero primera vez en Europa explota Chernobyl. No, no, ya había estado. La mala cosa ya es una cosa que no... Ya había estado. Y el problema fue que llegamos a Holanda y dentro del reglamento de Bilardo nosotros no usábamos maletas. Usábamos unos bolsos gigantescos. Imagínate que no íbamos por dos meses. Unos bolsos gigantescos y no podíamos andar de a uno. Teníamos que andar siempre de a dos la pareja de la habitación. Reglamento de Bilardo. Y llegamos a Holanda... Pero el reglamento de Bilardo de a dos. De a dos. De a dos y con bolsos. Imagínate, si nosotros almorzábamos y yo estaba en el almuerzo y vos llegabas tarde, no era culpa tuya, era culpa mía que no te habías esperado a vos para llegar a almorzar juntos. O sea, ese es el reglamento de él. Y cuando llegase hacía esta delegación de fútbol dicen los nombres. Borgui Cuchufo. Tres de la mañana, esos bolsos gigantescos, me dan el sobre y yo... Llegamos a la habitación, abro el sobre y le digo, Cuchu, no hay llave. Entonces, me pide como que... Era más hijo que yo, ¿no? Y me dice, tenés razón, no hay llave. Y bajamos. Y ninguno hablaba inglés. Entonces, la niña del mostrador agarró la tarjeta e hizo así como que había que ponerla en la llave. Y ahí entra. O sea, somos... Nosotros somos ignorantes entusiastas porque aprendemos rápido. Entonces, llegamos a la habitación, vemos la ranura, acá lo insistía eso, ¿eh? Yo no, no, no. Acá te daban, te acordás la llave con un pedazo de madera para que no te... La madera, la llave y pum, pum, pum. Entonces, entramos a la habitación. El problema es que no había luz. Porque no sabíamos que había que poner la tarjetita. Bueno, dormimos sin luz pero estábamos tan cansados. Pero yo pensé que habían bajado de nuevo. No, al otro día nos enteramos cómo se hacía. Había que poner la tarjeta. Eso fue año... 86. 86. 86. Lindo recuerdo ese mundial, ¿no? Porque además con una argentina también conmocionada, ¿no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Mirá, fue un mundial bien especial porque nosotros teníamos unas giras previas muy malas. Nadie confiaba en que... Incluso mi abuela me dijo no van a ganar. La vieja me tenía poca fe. La misma que te llevó al fin. Exacto. Y la gira previa, bueno, ese partido con Noruega lo perdimos uno a cero. Noruega en aquellos momentos ni jugaba a fútbol. Pero había explotado Cheno y estaban pasando cositas. Estaban pasando cositas. No, era más de nieve que de fútbol. Y bueno, fue un mundial bien especial muy duro en cuanto a la estadía, a la concentración, a la convivencia. Es verdad que estaban jugando tan malo, estaba tan mal la campaña que se tienen que ir antes porque le dicen al entrenador viejo si no se van antes no llegáis al mundial. No, Bilardo siempre dijo y eso lo fue muy claro. Dice, vamos a hacerlo primero en llegar y los últimos en inglés. Porque el último juega la final. La final. Y bueno, ahí empezás a sacar cuenta hoy, o si son dos meses, dos meses concentrados más quince días de gira. Entonces, llegás a un lugar que tampoco tenía las comodidades necesarias. no era un hotel, era una casa de entrenamiento de la América de México. No estábamos todos juntos, había diferentes edificios porque no entrábamos. Y fue realmente duro. La convivencia fue muy compleja porque había diferentes edades, unos extrañaban a los hijos, otros extrañaba a mi abuela y a mi novia que es mi mujer. Entonces, era todos los días muy difícil. ¿Era heterogéneo el grupo? Y compitiendo además, ¿no? Porque yo te quería sacar el puesto a vos, me lo querías sacar a mí. Entonces, era muy tenso todos los días. ¿Pero te comparaban ahí? Con Diego. Sí, a Diego lo conocíamos de jovencito. Yo lo conozco de pibes, somos del mismo club. Él es cuatro años, era cuatro años mayor que yo. Entonces, ahí nos conocíamos los que éramos amigos, era Pasculi que había jugado a Argentina de Juniors, Batista, Diego, estaba yo. Y después estaban los grupos de los viejos y de los jóvenes, o sea, porque teníamos diferente costumbre. Entonces, los jóvenes estaban un poquito más aislados de ellos, incluso viviendo, porque vivíamos en un lugar aparte de ellos. Confírmame si es o no es cierto ese épico partido con Inglaterra, con esa camiseta azul. Confírmame, porque mucho se rumorea que esa camiseta no era de la delegación. No. Que esa camiseta fue de un mercado que no tenían recambio. Te cuento todo porque esa camiseta argentina antes había partido con equipos. Equipos, no eran selecciones, eran equipos. Y el reglamento argentino decía que la camiseta oficial no se podía usar cuando jugabas contra un equipo, sí con una selección. Entonces, estaba la camiseta alternativa que era azul o era toda blanca. ¿Sí? Y cuando se jugaba al Mundial era un poquito cabalero. Los mejores resultados fueron con esa camiseta azul. Entonces, empezó a usar más que la celeste y blanca. Y esas camisetas las compró Moschela, que era, todavía es gerente de selección, en una feria. Una feria de México salía, nosotros usábamos la camiseta Lecoff Sportif. Se pueden decir marca, ¿no? Sí, sí. Que eran, con Adidas eran de la misma marca, pero nosotros teníamos que usar Lecoff. Y el problema es que no había camisetas. Si ustedes, no sé si tienen foto, van a ver, primero que la camiseta no es de una buena calidad. No, es una tela esa. Ahí estamos, claro. Pero no, esta es la original. Esta es la original. La con Inglaterra, ¿no? Sí, y el escudo argentino normalmente tiene dos laureles al costado y esta camiseta no lo tiene porque las señoras que cocinaban, que hacían el aseo, se quedaron cosiendo el escudo por esta camiseta no tenía, esa camiseta fue comprar en una feria. Y por eso es que tiene tanto valor. La camiseta de Diego creo que se vendió en 300 mil dólares, la tenía en un inglés, porque es única. O sea, ni siquiera la marca te puedo decir esa camiseta es mía. Es de una... Es como decirte voy al Bío Bío y compro las camisetas de la selección chilena y con esa camiseta ganás un partido histórico. O sea, pasa a ser mucho más importante. ¿Y tuvieron que costuriarle las cosas? Con hilo y aguja estaba surcido. Sí, sí, fue realmente épico. Eso fue extraordinario. Hace poco alguien mandó la foto de las señoras donde estaban cosiendo la... Claro, ahí fue cuando la... Esta anécdota es increíble porque también habla de un equipo que no tenía todas las lucas que... No, y no teníamos ropa ni de concentración. La costumbre en aquellos años era que, no sé, jugábamos en contra, yo te daba mi camiseta o vos me dabas la tuya y yo durante la concentración usaba tu camiseta así como forma de estar en el club, en la selección y andábamos todos con ropa muy diferente, no teníamos la misma ropa. Incluso la casa rosada. O sea, tenías que andar con la camiseta que le habías cambiado. No, y ojalá que no te tocase un francés porque sacarle el... El olor a ala. Era complejo. Y bueno, la suerte que fue verano y que nosotros andábamos de chorro o de polera nuestra, ¿no? Pero no teníamos un uniforme general. Oye, bueno, Maradona falleció hace un año y ya, un poquito más. La vida de la tremenda, ¿no? Intensa con todo lo que eso implica. Cuando, en este mundial, ¿cómo fue para usted? ¿Era la estrella que se vio afuera a brillar o ahí nace la historia de él? Diego tenía una personalidad afuera y otra dentro del plantel, ¿no? Siempre fue considerado un tipo con... Y él lo decía, yo no soy ni... A ver, ¿cómo decía? Yo soy... No soy gris. Yo soy negro o blanco, pero no gris. Y siempre peleó por algunos ideales que tenía dentro de... del fútbol y, no, con nosotros era un tipo común y corriente. O sea, no era acá llega Diego y, no, era un tipo normal. Y más aquello que lo conocíamos de muy chico. Entonces, es más, para nosotros no era Diego, para mí era Pelusa. O sea, yo no decía hola Maradona, yo decía Pelusa y él me decía Vici, que son los sobrenombres que teníamos en el club donde nos criamos. ¿Y en la cancha, Juan? ¿La cancha de la cancha de la cancha? Maravilloso. ¿Ah? Maravilloso. ¿Por qué a todos le ponían el...? Yo creo que él tenía, era hábil evidentemente, pero él tenía la ventaja de... Empezábamos los dos a pensar la jugada y él la terminaba más rápido. La generaba, la imaginaba más rápido y esa era la diferencia que había con muchos jugadores. Vos estabas empezando la jugada y él ya había terminado y vos decís, chuta, ¿qué hizo este compadre? Es maravilloso. Y aparte que tuvo en el 86 especialmente una fortaleza física porque estuvo muy bien entrenado, muy, muy bien entrenado. Claro. Y se notaba en sus cambios de ritmo, en sus cambios de velocidad. No lo podían bajar. Aparte que, bueno, en el fútbol hay cosas que son bien fáciles de explicar. Él como era chiquito tenía el centro de gravedad más bajo, su cintura más baja, entonces tenía posibilidades de arrancar para lugares donde yo con mi altura no puedo arrancar, o sea, no puedo salir. Y hábil, bien entrenado en su mejor momento, sacaba mucha ventaja. Mucha ventaja. ¿Y usted lo empezaron a admirar ahí? Porque pasaba de ser compañero. No, que yo lo admiré toda mi vida. Sí, porque tú jugaste con él. Sí. Yo vi la época de Argentino de Suñor donde fue maravilloso, pero lo conocía de antes. Entonces vos decís, este tipo es fuera de serie. O sea, yo me río cuando alguien dice lo descubrió. Estos tipos no se descubren, estos tipos nacen y son maravillosos. Había un torneo cuando éramos chicos nosotros que era de una bebida cola, ¿no? Entonces había que hacer jueguitos y destrezas con la pelota y él ganaba siempre. O sea, era imposible ganarle. ¿Cómo te toma eso que muchos de repente críticos de fútbol, periodistas, etcétera, dicen, Claudio tuvo mala cueva porque justo estuvo en la generación de Maradona? Quizás si no es Estado Maradona el vice hubiese tomado ese lugar. Se dio una condición muy especial. O sea, cuando Diego se va a Boca en el año 81, yo debutó en Primera División con 17 años. No en su lugar, pero sí en el equipo. Entonces, yo jugaba bastante bien. Entonces dijeron, acá hay otro. Listo. Ya estamos. Pero yo en realidad, y lo digo muy humildemente, yo estaba muy lejos de lo que él podía hacer. O sea, en algún momento competí, pero lo longevo que son estos tipos en su carrera es que es lo difícil de hacer, ¿no? Vidal, Alexi, Bravo, que tengan 150 partidos en selecciones. Es muy difícil de conseguir. Entonces, esta comparación a mí me hace, de chico me hacía mucho daño. Muchísimo. porque yo lo veía jugar y digo, yo no puedo hacer eso. no querés. Digo, ¿cómo no voy a querer? Bueno, yo no puedo hacer eso. Pero en momentos lo podía hacer, pero no lo pude mantener. Y con el tiempo se me hace extraordinario porque haber sido comparado con él para mí fue glorioso. Ahora, Checho Batista lo dijo otro día. Checho es un chico que yo conozco de muy chiquito. Dijo, eran buenos, pero con dos mentalidades diferentes. Yo, yo jugaba al fútbol para sobrevivir, no para ser el mejor. Y Diego jugaba para ser el mejor. Claudio, la Rabona, ¿cómo llega tu vida? Mirá, a mí, la Rabona me salió siempre porque Rabona en Argentina es la cimarra, es no ir al colegio. Entonces, ahí la empecé a hacer. No, yo de muy chiquito, yo nunca patié con mi pierna izquierda, jamás. es como que mi lado izquierdo está bloqueado, pero para cualquier deporte no lo puedo hacer. Ahora que soy viejo y que juego un poquito más de golf, te dice la gente, el que manda es la izquierda, yo no tengo ningún tipo de habilidad, yo uso siempre la derecha. Y como no podía patear, empecé a hacer la Rabona y la empecé a hacer, la empecé a hacer, la empecé a hacer y la fui perfeccionando y la hice durante toda mi vida. Es más, soy reconocido por eso como por mucha gente. Sí, ¿y cómo meterle en la cancha en el momento justo también? Lo difícil, Julio, es que hay que tener mucha fuerza en la pierna para patear a Rabona, muchísima fuerza. Y yo tenía buena musculatura en aquellos tiempos, entonces no se me complicaba tanto, pero patear de Rabona es una complejidad muy grande. Yo pateaba 40, 50 metros y eso es... Sí, bueno, esa era la gracia, un pase de Rabona de repente. Exacto, o un centro de Rabona. Claro. O sea, hay uno con Rubio que choca en el palo, ¿no? Sí, que fue en el 92. Centro y pa, le pega y choca en el palo. Le había cobrado posición de adelanto el árbitro, pero quedó como una guinda jugada. Oye, pero tú tienes una gracia que es única. A ver, ¿cómo? No sé si es única, pero tienes una gracia, gracia, gracia. ¿Cuántos años de matrimonio? 34. 34 años de matrimonio, pero conociste a tu señora a los 15 años. De los 15 años, sí, sí. O sea, la cabra me vio y se enloqueció. Ya, te agrandaste. Tu mujer de toda, de toda la vida, yo supe que tuviste que llamarla como 500 veces para que te aceptara una salida, porque a ella no le gustaban los futbolistas. no sabía nada, incluso, mira, yo la conocí a ella por lo que me gusta a mí que es comer, ¿no? Estaba invitado a un cumpleaños que es una vaca entera, una vaquillera entera, que la hacen a la parrilla y todo y un tío mío que estaba... Asado al cuero. Asado al cuero. Que estaba, a ver, mi tía estaba casado con un señor que era el sobrino de él que cumplía cumpleaños y me dice, Vichy, tenés que venir porque esto no se ve muy seguido. Este asado es una cosa. Y fui. Y bueno, ahí conocí a mi mujer, la vi. Éramos muy jovencitos y en mi casa no había teléfono entonces había que rebuscársela para llamarla, llamé, la llamé, la llamé hasta que... Pero ese día la... la podés conversar con ella, ¿no? El día del asado. Muy poquito. O sea, lo tuyo fue... No, yo la vi. Te daste flechado, digamos, no fue que conversar, no, quedaste flechado. No, no, yo la vi inmediatamente me gustó y ella tenía prueba al otro día entonces estuvo... ¿Pero cómo sacaste el teléfono? ¿Cómo sacaste? Por mi tío, por mi tío. ¿A tu tío te decía? Sí, porque ella estuvo ahí y se fue inmediatamente y después yo pregunté quién era y me dijeron, bueno, es prima de la polola de este sobrino y ahí conseguí el teléfono y empecé a llamarla. Insistí hasta que... ¿Y de dónde la llamás? ¿De qué parte? En el teléfono público. ¿Te ponías ahí? Los compeles, ¿te acordás? ¿Y la primera vez cómo para que hola, soy Claudio? Mira, yo te conocí un día en la... No, eso no, no tengo problema, no tengo buena cara pero si me dejás hablar algo, algo, hago. y más con la facilidad del teléfono donde la persona no te ve para mí... ¿Pero la tuviste que llamar mucho o no? Muchas veces, sí. Muchas veces. ¿Y dónde fue la primera cita? ¿Dónde aceptas? Pero no me lo diga ahora, le voy a dar tiempo para que piense y no se equivoque. Vamos a hacer un alto pero volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta con Claudio Borgi que la verdad que la historia que nos está contando es increíble. Claudio conoció a su mujer a los 15 años ha estado con ella toda la vida, digamos, y estamos destapando la primera vez, el primer llamado ¿a dónde la invitaste? ¿Cómo fue? ¿Del teléfono público? Teléfono público y somos de dos condiciones económicas diferentes, ya es una condición... Ya, usted tenía que remar ahí, ¿ah? Había que remar y no había mucho remo. Sí. Y ella iba a un colegio que quedaba ahí en Sagrados Corazones en Castelar y bueno, ahí incluso me quedaba más cerca a mí para llegar. Y bueno, la esperé a la salida del colegio, fuimos a tomar un helado y la luz que vos tenés a esa edad, ¿no? Sí, claro, claro. Y de pronto viste que vos pedís la carta y ella pidió un helado caro y no fue el caso mío, pero usted, ¿qué va a tomar? No, yo un vasito de agua nomás. Porque no hay muchas lucas. Y nunca fue esa, disculpa que te pregunte esto, pero bien interesante, porque somos muy distintos en Chile que en Argentina. ¿Nunca hubo como un problema por la diferencia de condición social? No. ¿Nunca te pusieron atado? ¿Nunca? Yo, mirá, es tan así que yo quiero más a mi suegra que a mi mujer. Porque mi suegro jamás, jamás me dijeron es moreno, jamás dijeron es un chico humilde, jamás dijeron bueno, que va a estudiar este. ¿Qué futuro hay acá? Siempre me recibieron de maravilla. Y bueno, mi suegro desgraciadamente ya no está, pero era muy cómico porque no le gustaba el fútbol, o sea, no tenía ni idea de fútbol. No tenía y un hincha por decirlo así. Y a veces me costaba veamos un partido, tampoco. Y bueno, mi suegra todavía afortunadamente la tenemos y ella vive en Argentina pero cuando viene yo la invito a Chile. Yo digo, suegra, ¿cuándo va a venir? Usted me dice y la esperamos. Yo a mi suegra la adoro porque siempre me ha tratado exactamente igual. Y eso es importante, ¿no? Porque a ti también te genera seguridad, te perfila de otra forma, ¿no? Están los prejuicios de dónde viene, qué es. Sí me pasó con un tío de mi mujer que me dijo Morochito, jugador de fútbol, esto no va a durar mucho. Mucho. Y ahora lo veo, Antonio se llama y le digo, Antonio, todavía estoy acá, ¿no? Que han pasado muchos años. Pero el hombre te quiere ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no, soy un tipo creo que bastante querible, yo no soy diferente en ningún lado, soy en todos lados igual. ¿Por qué una señora que te ve en el diario, en la foto de campeón del mundo, mira para el lado y estás tú? ¿Cómo? ¿Por qué estás en ese tren, digamos, o micro, no sé lo que era? Yo no tenía auto, yo era campeón del mundo y no tenía auto. No, ya, pero es que viste, el otro día me contaron la historia de un jugador que tiene 18 años, chile, de un equipo grande, y que le pidió a uno de los agentes un auto de no sé cuántos millones y todavía no pisa una gente con un equipo de la edición. Esos son los tipos que desgraciadamente han cambiado, no digo que no merezcan pero a veces se confunde a la gente. Yo tuve un Fiat 128 viejito y no gastaba mucha benzina porque estaba siempre en pana, no funcionaba y antes de irme al mundial compré mi primer auto cero kilómetros pero lo podía retirar cuando llegase del mundial y era un en Argentina teníamos este problema primero es que teníamos el auto viste que ahora viene todo con aire acondicionado con radio allá vos tenías el formato L donde era básico o sea, no tenía el desde tenía radio pero con la perilleta y con la maribela y todo eso y cuando llegamos del mundial estamos en la casa rosada todo yo tenía que ir a buscar el auto que me había comprado y me tenía que tomar dos colectivos y un tren para ir a buscarlo ¿y qué auto era? era un Forcierra L y lo comprábamos Julio era maravilloso por color el color blanco era más caro que por las capas y yo compré un café feo yo lo dejaba lo dejaba con llave en la calle y no se lo llevaba nadie era más barato el más barato el que podía pagar el café y me acuerdo perfectamente porque llego a la casa de mi vieja del mundial voy a ver a mi novia que era mi mujer voy a la casa de mi vieja y yo el otro día tenía que ir a buscar el auto entonces nos habían dado una parca con unos cuellos altos entonces hacía frío junio entonces me subo a la micro subo el campeón hasta acá y nada nadie me conoció y en aquel momento había un diario que se llamaba Diario Popular que tenía la foto en colores un diario en colores que era maravilloso y me subo al tren y había una señora me voy a parar una señora yo estaba así y la señora había llegado acá bajita bajita la nonita entonces me bajo el campeón y la señora hacía así y me miraba nunca me olvidaba porque me miraba así para arriba y yo no sabía qué decirle entonces le digo parecido ¿no? igualito me dijo y ahí fui a buscar mi auto pero le dijiste le dijiste no, nunca ¿ah no? ¿le dijiste a la señora? no, no ella pensó que yo era dice este buen campeón del mundo que va a andar en tren ahora parecido igualito igualito me dijo la señora ¿y fuiste a buscar el auto café? fui a buscar el auto sí, sí y nadie te dijo porque el color no ganábamos tantas lucas Julio en ese momento o sea ¿sabes cuánto ganamos por ser campeón del mundo? no, no ¿cuánto? 25 mil dólares hoy ganan 3 millones de cada uno eran otras épocas ese era el premio sí compré un departamento de un ambiente di el pie un ambiente en la Argentina es un rectángulo con un kitchener y un baño que si te bañamos mojas todo el resto ¿y cómo? pero la verdad sí la verdad cuando te dicen anda a jugar a Chile yo conocía a Chile bueno ¿pero qué te vas a hacer Chile? mira onda hueveo yo conocía Santiago y Viña ya la primera vez que yo tengo posibilidad de venir a Chile fue a Cobrelo a 91 ya buen equipo bueno fue campeón fue campeón y estaba el Pillo Vera Fantasma Figueroa sí era muy buen equipo y su lantaña era el entrenador y bueno ahí no llega un acuerdo me vuelvo a Argentina y ya en 92 viene Colo-Colo y yo venía con una idea a ver Julio César ¿cómo te digo? era bastante conocido medio hostigado así por la gente el público y yo digo si Santiago es una ciudad muy tranquila en aquel momento sin tantos edificios los atardeceres en Santiago son maravillosos entonces este vinimos por un año y esto fue hace 30 años qué increíble historia y nosotros este acá la pasábamos extraordinario Chile tiene el problema de que de que el santiaguino no valora lo que es lo que es Santiago y el Chile en general no valora lo que es Chile los extranjeros a veces les damos mucha más importancia que el mismo chileno y en algún momento como entrenador bueno tuviste a Colo-Colo en la cima tetracampeón todo cuando te querías ir bueno fuiste el mejor entrenador de América en esa época también en el 2006 ¿es verdad que van los referentes a tu casa pedirte que no te vayas de es cierto que empiezan a aparecer en tu casa y que no quiero que no cuentes al final tenemos que hacer un corte pero vamos a volver de inmediato de inmediato con los referentes de Colo-Colo en la casa de Borges a ver si lo convencieron ya estamos de vuelta pero con respeto con Claudio Borges en un programa soñado conversando de todo oye te llevaba esa anécdota que va hazlo referente a convencerte que no te vayas de Colo-Colo que no abandones si mucha gente no sabe que yo me fui de Colo-Colo culpa de los jugadores no culpa mía porque nunca regalaban los premios cuando correspondía y después en la mitad del campeonato empezaban a discutir que arreglamos que no arreglamos que nos conviene que jugamos que no entrenamos y hubo un día que íbamos a jugar con Boca nosotros viajábamos el día de lunes y los jugadores me dicen no vamos a entrenar y yo digo ¿por qué? porque no no llegamos a un acuerdo con los premios entonces digo entrenen hoy y mañana que es el día del viaje si quieren no entrenan y no hubo solución y después viene el presidente del club hace una conferencia de prensa donde dicen los jugadores y yo digo ya no quiero más de esto porque mucha gente y tiene que haber fotos mi pelo cambió yo no era tan canoso pero se me caía el pelo de alopecia de nervios se me caía a pedazos yo no no dormía bien comía más de lo que tenía que tomar a veces tomaba trago digo a veces quiero dormir bueno y no lo podía hacer entonces llegó un momento que dije no está ya no ya no no puedo soportar la presión de estar expuesto a todos los días un problema entonces aparte que ganabas y bueno ya ganamos ya está dice no no ahora tenés que seguir ganando y se va un jugador y viene otro jugador y hay que vender este entonces vos decís todo día tengo que armar algo y esa presión es muy fuerte y ahí va los referentes ahí vienen los referentes me comieron toda la comida que tenía vienen los referentes y empezaron a quedar de a uno entonces yo decía no tenés que darte vos no te puedo decir ¿y cuántos empiezan a llegar de a uno? llegan de a uno pero llegan como veinte ¿en la casa? en mi casa ¿y tú sacando cosas para atenderlo? y si llegaron a la noche entonces no sé si fue calule o rifo bueno hay algo para comer calule tiene que decir entonces empezamos a sacar carne ahí y Grillo me acuerdo me dice es una trena mañana vas a seguir o no vas a seguir porque mi mujer no me cree que estoy acá pensó que andaba andaba y al final yo dije no no muchachos ¿y salió traguito y todo? no digo ya por el tren de una no no ahí siempre hay un traguito hay llegaron todos terminaron todos huasqueados terminaron terminaron hablando cualquier cosa no muchos no toman los jugadores y no no fue una charla y yo dije mi argumento de por cual no podía seguir porque ahí hiciste mala fama me acuerdo porque donde estaban todos estos problemas renunciaste varias veces amenazaste yo no renunciaba yo incluso hubo un político que dijo creo que se llamaba un digo Borges renunciaba el contrato cuando le conviene y yo digo y quien no oye Claudio te gustaría volver a entrenar o no a veces cuando no tengo oferta me preocupo ya pasó la vieja ya no ya no puedo y después cuando me sale una oferta digo ojalá que no se haga ojalá que no no yo tengo contratos este bueno hermanos de canal y de verdad que estoy bien Julio a veces tengo ganas lo que si estoy inauguré en inauguré todavía no pude ir por la pandemia en Mendoza una academia de fútbol que se llama Academia Claudio Borghi no es una escuela de fútbol es una academia y la verdad que están funcionando muy bien hay convenios con diferentes clubes y ahora si Dios quiere y puedo pasar en enero o febrero voy a ir a ya darle el puntapié inicial pero es formativo no es competitivo ¿dónde nace tu personalidad? ¿dónde crees tú que está la esencia de Claudio Borghi porque aquí vino Nicolás Pérez y nos contó una historia muy linda tuya cuando muere su madre si se me acuerdo perfectamente y tú lo acoge y le dices vente a jugar con nosotros no te vamos a pagar más pero te vamos a acoger te vamos a regalonear te vamos a dar lo que te falta vamos a hablar de eso a la vuelta de este pequeño corte volvemos de inmediato ya señores estamos de vuelta en pero con respeto estamos pidiendo a Borja que se quede oye Claudio las habilidades blandas a mi no me dieron lo mismo oye las habilidades blandas te hablaba de lo de Nico Pérez que nos contó como lo acogiste y como en su memoria a pesar de haber salido campeón con Argentina sino de haber tocado el cielo en Argentina en un torneo maravilloso su primer recuerdo es a tu actitud que son formas de vida o sea yo trato de volver a la gente que tengo lo que a mi me dieron y a mi siempre me dijeron que la persona está sobre el profesional evidentemente que jugamos por ser profesional y tener dinero y tenemos que cumplir pero yo creo que en algunos momentos nos olvidamos del ser humano y yo estoy en esa lucha hace muchos años de no olvidarme del ser humano hoy está en el manejo de las habilidades blandas o sea si sos blando todo el tiempo está mal si sos duro todo el tiempo también está mal yo creo que hay momentos y lo que pasó con Nico más otros muchos jugadores que he tenido el problema es que yo me voy más a lo humano que a lo profesional porque evidentemente el humano me va a llevar a que ese profesional cumpla con las condiciones que yo quiero que haga pero yo siempre tengo la duda yo no sé si soy técnico formador o deformador de personas pero me gusta me gusta saber con quien estoy a donde quiere ir lo puedo ayudar lo puedo mejorar hace muchos años Julio muchos años mi mujer me dijo invita a estos dos jugadores a comer ellos eran jóvenes jóvenes muy jóvenes yo digo Mariana yo soy técnico no y dice estos chicos se van a ir saben dónde se van a ir saben comer saben comportarse saben vestirse y yo invité a estos dos jugadores a mi casa era un jovencito y esto la primera vez que lo cuento uno mira mi casa y me dice que linda casa mi casa es como incociente una casa muy linda pero y yo en aquel momento dije bueno vos te vas a poder comprar una casa esta por mes cuando empieces a jugar y me equivoqué se puede comprar dos casas al hueón por lo menos pero esa 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 forma siempre estuvo no solamente no solamente en mí sino en mi mujer en mis hijos siempre tratar de ver la parte humana de la gente y que no no tratarlo por lo que tiene o por lo que es o por la forma sino que sepamos algunas condiciones humanas que le permite que nos permite también ayudarlo y traspasa todo eso Claudio hoy hemos llegado al final teníamos 10 hojas de guión llegamos a la primera nos quedó para Claudio 2, 3, 4, 5 y 6 gracias por estar por venir y por hablar estas cositas importantes un gusto y duerme nos vamos gracias a ustedes por la sintonía por el cariño chau 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 gracias gracias